En la tarde de hoy arranca la 29ª edición del Torneo de Fútbol Memorial Juan Morales Cáceres, uno de los más destacados en esta fase de pretemporada, por ser el evento en el que participan los dos equipos representativos de la 3ª División. La Unión Deportiva de Anzalote será el primero en salir a escena a las 21 horas ante el equipo anfitrión del Club Deportivo Tinajo, que intentará dar la sorpresa de la primera eliminatoria en su estadio y ante su afición. Mañana viernes a la misma hora en el Municipal de los Volcanes se enfrentará el Unión Suriaiza y el Cotillo y Fuerteventura. Las rondas finales se disputarán el sábado primero con el enfrentamiento de Consolación entre los dos que caigan derrotados y a las 20-30 horas la gran final donde se podría ver ya el primer de la pretemporada.